Curro Romero, el cual entrevistamos hace unos días. Efectivamente, Carlos, es así. Tenemos primeras espadas de toda España y península, tanto como de jets, como de motores de pistón. Andaremos con unos 45 pilotos y unos 80 aviones este fin de semana. Desde el viernes, que empiezan los entrenamientos, desde las 9 de la mañana hasta las 20, 30 de la tarde. Y el día fuerte va a ser el sábado, día 14, que empezaremos desde las 9 hasta Los Gasos. Tenemos entrada libre, habrá zona de público, habrá zona de pilotos con sus carpas y demás, habrá zona de remolques y caravanas, porque mucha gente viene con caravanas. Bueno, yo llevo practicando aeromodelismo y gracias a mi padre, porque él empezó con 12 años en la escuela de aeromodelismo. Yo no he visto otra cosa desde pequeño, entonces siempre he estado practicando aeromodelismo y efectivamente, como tú dices, esto es un aeromodelismo a alto nivel. O sea, van a venir ingenieros aeronáuticos, que son fabricantes, van a venir gente patrocinada, campeones del mundo, campeones de España de freestyle, porque una de las modalidades, aparte de las turbinas, que habrá barbaridades, habrá también un avión de escala 1-1, como te he comentado antes en el previo de la entrevista. Velocidad máxima 200 km por hora, como te había comentado, y peso máximo 25 kilos, porque a partir de otras velocidades y otro peso, ya casi que andamos con una certificación de ultraligero. Puedes montar desde servos de fabricación asiática, hablamos alrededor de mínimo, el mínimo que podremos ver aquí entre envergadura y demás, estamos hablando de 2-3 mil euros, hasta 30-40 mil euros que vamos a ver aquí ese fin de semana. Estamos hablando de un Starfighter, estamos hablando de un F4F, que viene el Phantom, que viene de Lisboa, hablamos también de una patrulla acrobática, el equipo alfa de Madrid, que viene con tres Christian Eagle, también viene otro equipo de Jerez, muy alto nivel, de verdad, la verdad que he tenido una acogida por la iniciativa, y bueno, también ha venido muy bien el problema de haber tenido lo de la pandemia, entonces, espectacular lo que se va a montar aquí. No hay más que agradecerle a Real Aro Club de Málaga, que lógicamente presta las instalaciones suyas, porque vamos a volar en la pista principal, todas las plataformas, tengo que decir que gracias a las instalaciones que tenemos aquí, se puede convertir en un evento de muy alto nivel.